López Hernández, Secretario de Gobernación. Doctora Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Contador Público, Ravindranath Salazar Solorio, Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Quiero saludar con muchísimo gusto y darle la bienvenida al nuevo Secretario de Gobernación, al licenciado Adán Augusto López Hernández, a quien le expreso mis mejores deseos en su nuevo cargo. En la historia de México, el actor político de la Secretaría de Gobernación fue constantemente cuestionado por las acciones represivas ejercidas en contra de mexicanas y mexicanos que pugnaban por la justicia social y por la construcción de un régimen democrático. Esa historia está llena de vericuetos y vaivenes y el estilo personal se imprimió de cada uno de los secretarios. La Secretaría de Gobernación, que tuve el honor de encabezar, se construyó a partir de los principios de la Cuarta Transformación. La honestidad, el diálogo, el consenso y la convicción de que todas las personas son iguales en dignidad y en derechos. Pero sobre todo, esta Secretaría buscó formas nuevas de hacer política, formas nuevas de generar consenso, formas nuevas para un México distinto. Al frente de esta Secretaría, encontré estupendos colaboradores y grandes aliados de la democracia en muchos actores políticos que, como yo, tienen la convicción de hacer todo para transformar al país a través de la justicia social y de este movimiento de transformación que encabeza el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo sigo con esa misma tónica. Estoy convencida que cambiar a México no es labor de una sola persona. Agradezco infinitamente a quienes me acompañaron en esta noble tarea, quienes han entregado todo, todo lo que son ellos porque confían en este proyecto de transformación. Quiero hacer una mención muy especial a los señores subsecretarios. Al señor subsecretario Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, que además de ser un amigo entrañable, es un funcionario de excelencia. Los resultados que se han tenido en esta subsecretaría en materia de derechos humanos, de promoción, de garantía de los derechos humanos, de protección y también de progresividad, son patentes. Incuestamente, incuestionablemente su tarea como subsecretario ha sido una tarea brillante en esta secretaría en los tres años anteriores. Alejandro, muchísimas gracias por tu acompañamiento. Muchísimas gracias por tu amistad y mi reconocimiento institucional. Y como secretaria de Gobernación, hasta el día de el jueves, te agradezco infinitamente tu amistad. Lo acomponiendo. Al señor subsecretario Rabindranath Salazar, también quiero expresarle mi cariño, mi agradecimiento. Y la función que estás haciendo, mi querido Rabindranath, es extraordinaria. En el ejercicio de participación democrática, en tu relación con las iglesias a través de Héctor Miranda, en toda la operación política que también me ayudaste a realizar en las consultas y en todos los temas que tuvimos que enfrentar durante todos estos años que te incorporaste a la Secretaría de Gobernación. En sustitución de Dianita, que por cierto también es una gente que yo aprecio y estimo mucho. Y a ti te quiero decir públicamente que te he llegado a estimar que tienes mi cariño, pero sobre todo mi reconocimiento como gran funcionario también. Gracias Rabindranath por acompañarme. Estamos convencidos todos de que vamos a seguir luchando por esta transformación de la vida pública del pueblo de México y que se merece esta transformación porque es un cambio de régimen, no es un cambio de gobierno, es una auténtica transformación y a veces no se entiende lo que significa una transformación y no se entiende lo que significa un cambio de régimen, pero eso es lo que está sucediendo hoy en día y quedará para la historia, este cambio de régimen. Por eso yo estoy segura que el nuevo secretario de Gobernación, porque estoy segura, porque así es él, se basará en el diálogo y en la coordinación para también seguir como en su momento yo lo entendí o lo hice para la gobernabilidad de nuestro país, con todos los actores políticos para que la política en México se transforme para siempre. Este cambio de estafeta se encuentra permeado de confianza, de colaboración y entrega al servicio público. Así lo avalan los años en el servicio que tenemos ambos, hasta este momento, hasta el jueves pasado, gobernador del Estado de Tabasco y ahora secretario de Gobernación. La transición que hoy se da en la Secretaría lleva consigo el generar estos compromisos y las condiciones que materialicen la visión de una nueva patria para todas y todos los mexicanos. La Secretaría de Gobernación va a seguir siendo un espacio permanente de la consolidación de estos más altos valores democráticos que enárbola nuestro presidente y que necesita nuestro país. La libertad, pero también la igualdad, la justicia y la solidaridad. Que sea el sendero para caminar hacia un México en donde todas las mujeres y hombres, niñas, niños, verdaderamente encontremos un sitio para engrandecer este país. Agradezco de todo corazón la oportunidad y la confianza que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador me dio para haber marcado esta historia en esta Secretaría como la primera mujer en ocupar este cargo, esta alta encomienda. Y también por la oportunidad histórica de demostrar que hay otra manera de hacer política que está muy lejos de la imposición, de la fuerza, de la represión. Y con esta satisfacción, como se dice, por el deber cumplido, afirmo con toda convicción que, con todos los honores, el mayor para mí fue servir a mi país en esta Secretaría y lo seguiré haciendo y lo continuaré haciendo desde el Senado de la República. Enhorabuena, señor Secretario, que le acompañe siempre como lo ha sido hasta ahora el amor y la lealtad a nuestro querido país, a nuestro México, tal como lo ha demostrado también al frente del Ejecutivo en el Estado de Tabasco. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. A continuación, escucharemos el mensaje del licenciado Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación. Muy buenos días a todos, a todos ustedes. Señora Ministra y Presidenta del Senado de la República, doctora Olga Sánchez Cordero, muchas gracias por sus palabras, por sus deferencias hacia mi persona. Saludo también con afecto a mis dos compañeros ya de bastantes correrías, a Alejandro y a Rabindaná, los dos señores subsecretarios, amigos de muchos años, excompañeros en el Senado de la República, ambos, a Alejandro también en la Cámara de Diputados Federal. Y pues yo, gracias a la invitación del señor Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la distinción hacia mi persona, llego a encabezar las tareas en esta Secretaría con el reto de mantener esa transformación que inició y que logró la Ministra Olga Sánchez Cordero. Ya es otra la Secretaría, transformación del país que está en marcha, pues desde luego, desde aquí, desde la Secretaría de Gobernación fue siempre, ha sido siempre un estandarte, ya no es como bien lo describió la doctora Sánchez Cordero, pues esa Secretaría de la, como decimos algunos, hasta de la tenebra, de la represión, ahora se privilegió el diálogo, el acuerdo permanente, el respeto a los derechos humanos. Y es histórico este momento porque el hecho de que la doctora Sánchez Cordero haya encabezado durante mil días los trabajos al frente de esta Secretaría no es nada más histórico por el hecho de ser la primera mujer que llegó a este encargo, sino lo verdaderamente valioso. Es el sello que ella imprimió a las tareas de la Secretaría, es otra ya, otro, el ambiente, la atención, la manera en que pudo conjuntar un equipo de trabajo que entendiera, pues esa filosofía y que, como lo digo, vaya a la vanguardia de la transformación. Por eso quiero aprovechar para felicitarla por su trabajo. Me consta, me tocó permanentemente mantenerme en comunicación con ella como gobernador de Tabasco. E incluso yo nunca imaginé que una secretaria de Gobernación o una secretaría de Gobernación pudiera ser ya lo que es hoy. Se respiran, como dije, ya otros aires y esto es para bien del país y desde luego para fortalecer la transformación que encabeza encabeza el señor Presidente de la República. Reitero mi total disposición para contribuir y para fortalecer con nuestro trabajo, pues ese movimiento, esa transformación que se ha iniciado en el país. Muchísimas gracias, doctora Portó. Muchísimas gracias a los subsecretarios, a todo el conjunto, junto al equipo de trabajo de la secretaría y reitero mi lealtad, mi institucionalidad para con el Presidente de la República y desde luego para con el país. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Agradecemos el mensaje del licenciado Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación. Adán Augusto López Hernández,